El ambiente cada vez se vuelve, no pesado, porque no es pesado, pero sí se puede decir como tenso. Vamos teniendo pérdidas aparte importantes, entonces se siente un vacío bien fuerte. Cocineros, bienvenidos. Como saben, solo uno de ustedes será el nuevo MasterChef de México. Su próximo reto, como ven, es una caja misteriosa. Señores, como saben, el cocinero que mejor haga su trabajo en esta caja misteriosa queda a salvo de esta próxima eliminación. Así que esperamos mucha creatividad. Sí, sí, Chef. Bueno, y además de eso, ya saben que el que gana el reto, pues, le puede hacer la vida muy difícil a sus compañeros, porque tienen que elegir con qué van a cocinar. En una caja misteriosa hay mucho que ganar, poco que perder. Es la oportunidad para que se arriesguen y prueben sus límites como cocineros. Ustedes tendrán que cocinar con los ingredientes que están bajo sus cajas. Y solo pasarán al frente las tres personas que los jueces consideren que tienen las preparaciones más interesantes. Me gusta el reto de la caja misteriosa, porque, pues, siempre es una aventura saber qué te van a poner. Hola, doña Clarita, ¿cómo está? Hola, Chef, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga, ¿qué espera usted encontrar allá abajo de esa caja? Algo que pueda yo cocinar y, si no, pues, igual lo cocino. Ya estoy aprendiendo. A veces me da miedo encontrar platillos dulces, cosas dulces, porque no es mi fuerte cocinar postres. Maru, ¿a usted qué le gustaría que tuviera la caja misteriosa? Lo que sea ver los maestros. Porque si no, los cocino a todos. Yo la ayudo. ¿Quiénes prefieren encontrar algo para cocinar un plato salado en la caja misteriosa? La mayoría. ¡Guau! Melissa, te quedaste sola en la zona de lo dulce. Y Daniel. Y Dani también, tienes toda la razón. Creo que no se han puesto postres ni mariscos, entonces sería una buena oportunidad para hacer algo sencillito. Bueno, ¿quieren ya destapar sus cajas misteriosas? ¡Sí! ¡Tres, dos, ahora! Levanto la caja y veo cosas dulces y saladas. Y lo primero que veo mis ojitos, ¡pum! Lo dulcito, además lo hago a un lado, me veo el pepino. Y yo veo lo dulce y estoy encantada. Cocineros, en sus cajas se encuentran pan, ajo, tomate, cebolla, frijol, chiles secos, camarón, filete de res, ejotes, crema ácida, vino tinto, queso panela, champiñones y guanzontle. Bueno, si se están sintiendo un poco más dulces, tienen crema de cacahuate, miel de maple, manzanas, fresas, plátano, chocolate, canela, clavo, anís y frutas deshidratadas. ¡Qué difícil decisión entre hacer algo salado o algo dulce, ¿no creen? Sí. Sí. Pues no la van a tener nada fácil. ¿Sabe por qué? Pues sí. Bueno, porque cada uno de ustedes va a tener que hacer un plato salado y otro dulce. Ok. Oído, chef. Oído, chef. Tienes que preparar algo dulce, algo salado, pero cuando veo esos ingredientes no tenía ni idea de qué iba a hacer. Y de repente como que las recetas cayeron de repente. Nosotros pasaremos por sus estaciones y elegiremos los tres platos, ya sea salado o dulce, que nos parezcan más interesantes. Si alguno de ustedes está elegido entre los mejores tres, después ustedes van a elegir qué plato nos presentan. Si el de sal o el de dulce. Tendrán que adivinar cuál de los dos nos pareció más interesante. Y si traen el que no es, pues mala suerte. Si de por sí batallo con lo salado, ahora que me ponen salado y dulce, bueno, digo, prefiero cambiar el pañal a todos los niños de México que ponerme esa cosa. En sus estaciones tienen una canasta de apoyo para que les ayude en sus preparaciones. Sí, tranquilos, no solo es eso. Cocineros tendrán 75 minutos para terminar sus dos platos y presentarlos. Oído. Oído. Los 75 minutos comienzan en 3, 2, ahora. Oído. 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 Gracias por ver el video.